Mami Rina Paola Todo hombre quiere Ay que su mujer Que todo hombre quiere Mira que su mujer Se ponga bien chula Y le luzca bien Se ponga bien chula Que todo le quede bien a ella Ponte dura Pa que no te deje Ponte dura Pa que no te deje Ponte dura Pa que no te deje Cuando te casaste Estaba durita No te me descuides No te pongas blandita No te me descuides Ponte dura Pa que no te deje Ponte dura Pa que no te deje Ponte dura Pa que no te deje Y el Rambo Y tengo una mujer Que le dicen el pincho Porque tiene poca carne Pero bien sazonada Recuerdo Ramón Recuerdo Ramón Si tú estás bien gorda o estás bien flaquita Si tú estás bien gorda o estás bien flaquita Eso no me importa, te quiero durita Eso no me importa, te quiero durita Como una funda de cemento cuando se moja ahí Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Ponte dura, pa' que no te deje Y ahora vamos para Ignacio Gordo, mami Así que prepárense a todo el mundo Que hay y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho Y las mujeres que están duras, mírenla ahí Y uno, y dos Margarita, tabura Ay, Maribel, tabura Patricia, tabura Juanita, tabura Paola, tabura Milagro, tabura Carmen, tabura Sofía, tabura Teresa, tabura Ramona, tabura Miren la gorda Tadura Yulisa, tabura Latita, tabura Ay, Sonia, tabura Virginia, tabura Miren que dura Tadura Ponte dura Yandura Pa' que no te deje Ponte dura Maricarmen Pa' que no te deje Araceli Ponte dura Fresa Pa' que no te deje Jordan Liza Ponte dura Juana Pa' que no te deje Pónteme como una funda de cemento cuando se moja y se seca Como un robo a mí Recuerda los Ramón Y todo el mundo en ánimo y dice así Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Derecha Uno, dos, izquierda Uno, dos, la banda gorda Tadura 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 Tadura